¿Dónde está la gente? ¡Vas, alegre! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Esto es... ¡Escencia! ¡Escencia! ¿Como dice? ¡Zapatino! 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 ¡Vamos a cantar! ¡Lo cantamos dice! ¡Codejita y tía púa! ¡Codejita y tía púa! Columpecanta, oro manta y maris, maris, palomita Ovejita y tía púa, ovejita y tía púa Por lo que me da ahora manda, hay maris, maris, palomita No se pierde, no acaban eran ni huestan Trago botellas ni huestan Y te acabo tirado en chocitita Bajaban eran ni huestan, trago botellas ni huestan Y te acabo tirado en chocitita Eso Imagínate bonitai, taquiripo, dulcioripo Toma sentinente yolita Rico Lo que era papayaquitay Lo que era papayaquitay Imi niesta tigran kanisintita Lo que era papayaquitay Lo que era papayaquitay Imi niesta tigran kanisintita ¡Gracias!